Hola, buenos días. Me llamo Ellen Mayock y estoy aquí para hablar un minuto o menos sobre la revista de Alces 21. Hace muchos años se publicó el primer número que se titula el número cero de la revista y tiene muchísima energía tanto académica como creativa por los múltiples artículos académicos y los ensayos creativos de celebrados autores de España. Pues yo tengo en este número un artículo académico sobre la gran autora y novelista Belengo Peggy, tan celebrada en España como en el resto del mundo y una amiga importante de Alces 21. Mi artículo se enfoca en su novela de 2007, El Padre Blanca Nieves, y creo que les puede ser de interés por su protagonista colectivo llamado Nosotros, ubicado en los espacios formales de la asamblea, los congresos y los foros, que representa un esfuerzo por prestar oído, como dice Ego Peggy, a los seres humanos, mientras los múltiples modos de narrar, entre comunicados, cuadernos, correos electrónicos, textos, etc., les dan a los personajes una voz propia para intentar expresar sus angustias ante la globalización, la redefinición de la nación y el papel de las instituciones en sus vidas. Pues por favor, no se pierdan este número espectacular de la revista de Alces 21 y muchas gracias por escuchar. Chao. Chao.